amigos buenas tardes o buenos días como están todos hoy que vamos a hacer hoy vamos a hacer el que explote guatemala pura bombita estamos haciendo una bomba solo que no hay hojas de sal que sale mejor en hojas de sal no por el sabor sino para la envoltura para envolverlas pero ese de ese tamaño de la bomba o si a mi mamá nos hacía solo eso porque lo que pasa es que como no ella no ella no le gusta tortillar o sea si le gustaba no le daba tiempo porque se iba al cañal mi mamá cuando mi papá salía a trabajar me echaba dos bombas de esas grandes y a él allá lo rodajeaba y comía eso le hacía y le dilataba porque no se chujea si no es como la tortilla que para el otro día está sugo ya no sirve no esto no sirve sirve esto sirve esto dilata esto dilata bien y que lleva lleva sal yo le eché sal aceite y y yo solo yo quisiera que ya vinieran los bancos de hoy en ocho va según estadísticas miren ustedes de verdad yo agradezco el apoyo incondicional económico este de mi hermana de verdad y de toda la gente que siempre ven nuestros vídeos saben por qué porque me gusta me gusta con todo mi corazón este trabajar junto a mi esposa dale un poquito este junto a mi esposa para que podamos tener una vida más tranquila y con el favor de dios y de toda la gente que siempre ven nuestros vídeos nos apoyan económicamente también porque imagínense ven nuestros vídeos y nosotros generamos algo miren sigue la pascua es bueno que pongamos acá abajo y lo mantengas en agua entonces de verdad saben por qué me siento feliz porque miro esto y dijo yo todo cambio todo cambio y yo agradezco de verdad porque fíjense que no es que nosotros tengamos dinero sino que nuestra comodidad ya está más estable barra ya el dinero como tiene que buscar eso buscarlo con trabajo comida del día a día exactamente tiene que brillar y por eso nosotros hacemos venta tenemos venta y aparte de eso está también la tiendita o sea que estamos tratando la manera de de trabajar aquí mismo trabajar unidos porque para todos es el beneficio para nuestra familia incluso mi sogra también nos ayuda y juntos comemos y todo entonces ahí sí que gracias a dios por su misericordia que nos da día a día y ustedes siempre que están ahí siempre viéndonos si ustedes no tienen ganas de tortear o no les dio no le va a dar tiempo salir rápido hagan estas bombas si tienen masa si ya cuando lleguen de trabajo ya están bien calientitas ya sólo rodajearlas y ya comemos va que las bombas bombas digo que habías cocido unas 10 libres de maíz para que hicieras bombonas ay y otro día lo calentas así come uno y pero que tenga sabor si no tiene sabor nadie según su gusto porque yo la mía si la hice con sabor ve porque es nadie la puede voltear a ver ese es el problema de hecho allá en sacualpa wow los tamalitos hay unos tamalitos que dan como este poquito de masa a ver pero te lo hacen así en tamalitos ah si si sin masa sin sabor sin sal sin nada eso si no saben rico es tradición de ellos pero eso si no me gustan a mi me gustan porque no sé si me gustan pero ahora las hice con sabor porque a los niños les gustan y la gallina ya no ha puesto ah Jordi la gallina no ha puesto unos que otros tiene ahí jajaja es verdad miren ya vamos a terminar ya solo una me falta vamos a poner la la olla ajaj y a cocerlos y a cocer y a cocer y le echaste su sabor si si les eché sabor si a que salgan ve ya me arre la tortilla yo la verdad estoy trabajando un rato si bien pero como queremos de que ustedes siempre miren como estamos pasándola entonces ahí siempre les mostramos como nosotros vamos pasamos los días eso el detalle de que por eso deja un ratito y si la hasta la cabeza me duele un poco que estoy mal de de la de la gripa o gripe como quieran llamar ajá ahorita la vamos a echar a la olla eso y la vamos a fíjate que sabes que me di cuenta de esto vea de este de este repello que que echamos porque yo también trabaje aquí es esto vea yo aquí hice bollitos miren pero no cascara no se cascario cascario como se dice si no se descascaró mas que todo miren entonces depende del repello si en eso yo bueno todos los días estamos aprendiendo pero si estamos aprendiendo mucho mas porque fíjense que siempre estamos tratando la manera de hacer el trabajo nosotros porque eso no solo mande no solo es dinero sino que no nos trae cuenta regularmente no nos trae cuenta ajá este echar la pasca aquí en la red bueno yo quiero que tenga agua esa pasca echar la pasca ahí ajá solo para que chupe agüita miren eso miren ahora la echamos ahí es que está muy seco y no una planta hay que echarle agua para que se mantenga tenga fresa es como el amor de una pareja hay que estar siempre rellenando el amor entre hermanos también el amor exacto todo lo que se trate amor o aplique amor o cariño no mi amor uno tiene que mantener todo el tiempo echándole agua mira que yo ya no le hablo viene que me trae rosas yo anteriormente ahorita ya dejé porque ya no he ido mucho al pueblo pero yo siempre le traigo sus chocolates a la la red y termina comiéndose el Jordi el gordito va entonces por eso les digo miren una planta necesita ser regada para que vaya mi amor mira como está huila le voy a echar agua y lo vamos a echar si pues vas a comer bomba gordo si mi amor que es bomba ya sé que es es como si fuera chuchito pero no chuchito mira pues te digo algo que yo cuando estaba a la edad de vos yo comía mucho de eso te encantaba no me encantaba lo que pasa que no teníamos mucho de que comer por eso ustedes que no tienen mucho pero si tienen lo necesario es de que todas las noches que oren le digan a dios gracias por otro día mamá y por la comida que nos prohíbes así prohíbes que te da ¿sabes por qué? porque no solo yo lo sufría a la edad tuya a este tiempo hay gente que no tiene nada de que comer y hay varios niñitos y es agradecida hay varios niñitos que andan pidiendo fichita para exacto ¿viste cuando veníamos de allá? ¿de dónde? cuando veníamos del pueblo de tu abuela chinda ajá ¿viste a los niños pidiendo dinero? ajá ¿ya viste? esa gente no tiene para dónde agarrar y vos tenés hasta un cuarto y ellos buscando trabajo que un quetzalito exacto nada más para que puedan comer y eso es triste y una golosina un refresco sí por eso ustedes tienen que aprender a valorar lo poco que hay ¿viste? eso es lo que te iba a decir entonces amigos miren la manera de cómo estamos hasta hoy cocinando adentro de la cocina de mi esposo va miren bonito el molendero ni lo ha ajá sí y yodin yo ya arriba solón que había yodin sí está fuerte el sol y el ya arriba a mí me duele la cabeza porque un poco estoy mal ya les cosí monta miren de veras para la tos este limón con hojas de naranja es bueno y este limón sí eso le eso te dio mi mamá noche va sí pues le ido hasta hasta ya pusieron tabla para no molestar el cerámico va sí y ahí ya está y porque no quiebre de sí hay que cuidarlo porque esto ya no vuelve a pasar va y es que se usa el dinero así que el dinero cuesta el ganado así va esto vuelve a comer todo miren que aquí este miren un cuadro que nos trajimos de San Martín Gilotepecas yo no sé si les gusta o no pero a mí sí me gusta y ojalá lo hayamos ubicado bien porque si no la gente se va a encargar de hacernos sentir mal va entonces amigos cuídense bájate ahí mi amor bájate 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 cuídense muchísimo por ahora todo aquí está siendo un día de puro almuerzo y hay un desbarate no tanto pero miren aquí entonces déjela ahí mi amor porque esa planta tiene que verse buena bonita igual que mi papá ajá bueno y bonito carísimo carísimo yo soy carísimo bájate bájate choco por tu puesta bajar sí mi amor entonces ahí sí que hoy sí con bombas y todo con bombas vamos a terminar el domingo ay dios mío ya casi va ya vamos a empezar con unos videos de pura fiesta Porque el Jordi se va a graduar Que bonito fuera que dijeran Tu hijo se va a graduar hoy Va a ser alguien en la vida Yo digo que Yo digo que uno lloraría de alegría Porque tu hijo va a ser alguien en la vida O sea, todos somos alguien El detalle es que No todos somos preparados Con ética profesional Entonces eso es un gusto Que quizás nosotros no nos dimos Y quién sabe los niños Hay que pedirle adiós Cuídense mucho amigos Nos vemos, disculpen que estoy un poco mal de la voz Pero yo creo que Me afectó la ida a Tierra Fría Hasta la próxima